nota de tenis carlos pas con los chicos se los presentamos en orden de izquierda a derecha dani moreira como estas querido manuel corral juan armado de este lado todo bien? todo bien querido, todo en orden, Lucas, Lucas Artor buenas noches, todo bien, todo tranqui? todo bien che, que no olvides garcía? buenas noches, todo bien? son amigos los tres? nos conocimos, nos hicimos amigos, en tenis me sepejamos, hace bastante que estábamos así que creamos una amistad dentro del club, lindo deporte hace mucho que lo practican? si, por mi parte arranque 5 o 6 años hasta más o menos los 18, ahí casi ininterrumpido hasta que bueno empecé a estudiar la facultad y se complica un poco y nada, ahora retomando de vuelta con mis 26 Daniel? jugué hace mucho, también en el 2005 pero muy poco, 2004-2005 y retomé recién ahora en febrero en medio de la pandemia buscaba, buscaba y no encontraba nada hasta que pegué justo con Franco así que pegué muy duro toda la semana y Jeremías? yo siempre juego de chico pero sin entrenar digamos, sin tomar clases y eso de forma, por gusto nomás del deporte y me decidía después de un tiempo que no jugué, más o menos en la adolescencia y después volví a las canchas a jugar con amigos y decidí empezar a tomar clases hace un año más o menos, un año poco más que estoy con con Franco, que lo hago seguido digamos rutinariamente sin haberlo cortado buena escuela Lucas tiene Franco, no? si tenis BSP si, la verdad que formadora de talento para chicos más grandes como ustedes también claro, si la verdad que para mi que soy afuera y estoy hace poco tiempo acá ni bien llegué, se me despertó el bichito del tenis de vuelta así que me puse a investigar donde podía y lo que me queda más cómodo y lo mejor para mí fue encontrar rápido ahí con Fran, con texto directo y nada, hacemos un grupo unido entre nosotros como es como un profesor el señor Franco, es exigente, un tipo macanudo, tranquilo, ve las virtudes y los defectos de cada uno si, eso es lo bueno que además del tenis podes hablar de cualquier cosa y distender y más que una clase de tenis es un rato bueno y divertido con un amigo bueno vos decías que venís allá, no? de Avellaneda en Santa Fe que es una zona donde el tenis capaz que recién están empezando porque no hace mucho que se empiece a dar clases yo por lo menos en Villocampo donde vengo yo no, no hay nada ¿hay alguna diferencia? acá está un poco más avanzado la cuestión, viéndolo en Franco o está medio igual si, lo que, la principal diferencia es la variedad de superficies allá hay solamente un club que tiene únicamente canchas de pollo ladrillo y nada, acá tenés, bueno, Club Carlos Paz y además Fran da la posibilidad de entrenar en superficie dura que a mí nunca me había tocado jugar y cambia bastante claro, claro, y ustedes también han estado en superficie de ladrillo y ahora con esta superficie cuesta mucho es más rápido, es más rápido el juego, digamos, pero te acostumbras ¿Querés? yo había tomado clase en el Club Carlos Paz, acá en Carlos Paz en la superficie del polvo ladrillo y después, bueno, empecé con Franco en la cancha rápida la verdad es que me gusta mucho más la cancha rápida y es como que realza un poco más el juego y acentúa más el tema de los golpes y la precisión más que por ahí el estado físico y eso y entonces me convenció más por ese lado y ya me quedé entrenando en la cancha dura ¿le fue bien? recién me comentabas fuera de micro, fue un torneo sí, así es, hace 15 días aproximadamente acá en Unquillo creo que fue el primer torneo de los tres, ¿no? sí nos adaptamos como para probar y bueno, tuve un balance positivo por ser el primero cuarto de final Jeremías y Daniel en cada categoría y finalista el señor Sartor sí señor sí lo... ¿lo viste adidas usted? no ojalá ojalá próximamente mayas maría ¿maría? sí sí, viene ahí estamos ahí con el community manager de maría gestionando viene ahí sí, maría fue auspicio también en el torneo anterior y el próximo también va a estar presente así que sí, sí yo pertenezco a la firma así que muy bien no, siempre maría se trata de involucrar en lo que es el deporte también Franco hace poco también hizo una carrera de obstáculos acá en Go Cubana y también también estuvo como auspicio en de maría así que también le agradecemos a ella no le digo nada, le diré algo porque él metió todo el chivo pero con maría tenemos pincha con maría hicimos para la tele Juancito exactamente en su momento sí cuando entregaron después de que entregaron a los deportistas hace 3-4 años atrás sí en la muni claro sí bueno ahí después tres años me parece que fue nosotros tenemos camperas de maría eternas señor Gropa así es André sí André el hijo sí 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 claro yo charlé con André buenos tipos ¿no? excelente muy buenos muy buenos dueños y amigos la verdad que eran todas las familias todas las familias muy buenos y apoya mucho el deporte sí sí eso es lo que tiene y bueno es un deporte que también le gusta si viene a Juan el tenis siempre siempre están aportando en cualquier disciplina ¿no? no solamente en tenis running por ejemplo perfecto natación le tenemos que hacer nota André muy perfil bajo ah no no habló en varias conferencias de prensa sí sí no no habló ya pasenme después nos vamos a contactar para traerlos acá al piso o a la tele nosotros tenemos otro programa allá en NEXT sí 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 bien no hay problema calcular así que de 10 finalista y campeón o finalista finalista cebocita ¿por qué cebocita? bueno llegamos ahí en realidad el torneo duraba 4 fines de semana o sea que bastante largo ah un torneo largo no era el fin de semana solo no no duró un mes así que nada se hicieron 4 categorías y de 12 participantes cada una y nada de ahí se dividió por grupos salían los 8 mejores y nada ahí se armaban las llaves de los cuartos de final y nada por 4 por 4 domingos fuimos fuimos para un piso a jugar y la final y la final sí durísima me tocó contra un chico de 13 años que es federado así que estuvo estuvo dura más de 2 horas y media sí fue bastante largo ¿en 3? ¿en 3 terminó? no perdí 7, 5, 6, 4 7, 5, 6, 4 ah largo largo pero se hizo largo sí sí muy buen partido tuvimos ahí no ¿es polvo o? en polvo sí en el quillo hay 3 canchas de polvo claro ¿pero le gustamos jugar realmente más en carpeta rápida? y estamos más acostumbrados por lo que entrenamos ¿no? como te decía anteriormente es más rápido el juego obviamente estaba acostumbrado a pegar más lo que nos pasó justamente con Jerez fue que nos tocó un contrincante que o te jugaban lento o bolas altas al fondo entonces vos no tenís la posibilidad de pegarle realmente a la pelota y llegó un momento que de no imponer tu juego claro claro lo psicológico también viste si no estás bien preparado en mi caso por ejemplo te vas, te vas al partido o sea una cuestión a tratar Daniel exactamente sí sí más que todo los nervios pues el primer torneo viste demás fue una acumulación y bueno todo eso también se aprende saqué lo bueno claro que es lo bueno que sacaste de ahí y ser paciente que es lo que también entrenamos con Frank por ejemplo si jugar si vienen pelotas altas devuelve la alta él siempre te va corrigiendo de acuerdo a lo que nosotros le contamos nuestra experiencia nos vas corrigiendo clase a clase para bueno para potenciarnos también a nosotros lo bueno es que está bien si es individual pero bueno se apoyan entre ustedes entonces sí sí creo que va eso van acompañándose y psicológicamente te sumo mucho eso sí no sí a mí por ejemplo en el partido de cuarto el primer se lo perdí 6-3 perdón 3-6 y el segundo hice seña como diciendo vení que te necesito estaba en el ultrapunte recién tenía que jugar y en ese momento que intercambiamos así palabritas por game lo terminé ganando 6-0 ¿vale? cambia y ya el super tigre y bueno ¿no hizo esquina a besilla? no no puede ir está muy ocupado ninguno a cuatro fines de semana no puede ir no lo ha ocupado hubiera sido no hablando de servir hubiera sido lindo que esté ahí ¿no? sí sí pero también sabemos que tiene a veces compromiso o que él justamente el laburo que tiene es que de lunes a sábado el domingo también es para la familia se complica pero lo entendemos lo entendemos y sí igual cada cada domingo que terminamos siempre llegaba el mensajito de che ¿cómo te fue? ¿qué tal? y y después a la próxima clase comentar sobre el partido y las sensaciones así que en ese sentido ¿cómo fue? bien, yo personalmente respondiendo a la pregunta anterior también prefiero la cancha dura no solo por entrenamiento sino también que la uno cuando juega en cemento si si estás acostumbrado quizás a pegar un poco más fuerte como pega Lucas es más condenante la cancha de cemento que la de polvo uno por ahí en polvo pega fuerte y ves que el oponente busca la pelota y llega a devolverle igual y eso para nosotros que entrenamos en cemento de que entrenamos más la velocidad del juego más que la más que la devolución digamos por ahí te complica un poco ir a un torneo que es una superficie que no es la que vos trabajas siempre en cuanto a mi experiencia personal a mí me encantó el torneo realmente es como decía Daniel primero que yo me anotaba como para ver cómo me iba y saqué muy buenas conclusiones muy buenas sensaciones todo de la experiencia de juego de la mentalidad de juego el compañerismo con los chicos como decía Lucas Franco siempre estuvo apoyándonos después de cada partido haciéndonos preguntas puntuales cómo nos habíamos sentido qué sensaciones sacábamos del partido y siempre nos hacía la preparación en conjunto antes de ir a jugar los partidos y para evaluar todas las distintas cosas que se nos podían presentar a eso salí la verdad muy contento no veo la hora de que salga otro torneo para volver a para volver a anotar Marija 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 y hablando de eso qué objetivos se trazan ahora por el que viene porque es la misma organización no? si en mi caso es tratar de avanzar y corregir esos errores y bueno cada vez que aparezca más torneo tratar de de jugar un mejor juego partido tras partido lo tomo como un hobby pero algo serio también bien muy brutal Lucas nada por mi parte soltarse soltarse un poco más eh uno cuando entrena tal vez pega los tiros y si derra viene otra de vuelta del profe y nada no pasa nada en cambio en el partido uno está pensando más en en tirarla adentro en en pasar pelotas y y tal vez pierda un poco de velocidad de juego además entonces tal vez eso soltar más el brazo atacar más la pelota y y nada dominar un poco más señor García y yo bueno un poco también lo que dijeron los chicos y trabajar más que nada la eh la mentalidad de juego eh también eso en la técnica de los golpes y eso pero creo que con un poco más de de participación en los torneos más partidos competitivos y eso eh vas a poder tener más experiencia en distintos enfrentamientos que no no te lleven a a uno a salir del del juego y que el otro te maneje el que el oponente te guíe a vos en el camino que él quiere sino más bien estar enfocado en y tener distintas variables y distintas alternativas a a a ejecutar en el caso de 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 que se te plantea un un oponente que no lo podés que no lo podés que realmente no le podés superar o que no lo podés sacar de la comodidad que está él valora más que nada la mentalidad del juego también por supuesto el progreso en en técnica y jugabilidad en sí pero mucho de mentalidad de juego mentalidad de estrategias etcétera bien y sueños que se plantean a futuro que me dicen pregunta eh porque uno siempre tiene allá hablamos de objetivos y metas viene Marina Isuardi en breve en 10-15 minutos ya charla con nosotros que aparte de usted del pórtico es productora nuestra también nos filma inferiores eh y filma muy bien un milote si si camarógrafa con el celu que se plantean porque hablamos de metas desafíos objetivos pero uno siempre tiene un sueño de decir y jugar un torneo nacional y y y y pelear por ahí contra los mejores tener un roce nacional internacional y en mi caso ya con 33 años viste como que ya a lo sumo porque algo nacional viste internacional me parece que lo veo muy lejos eh pero si si algo nacional tranquilamente porque todo es cuestión de práctica hoy vos estás en tercera y y el año que viene capaz que te lo saco una segunda y el otro año va a ser primera y después va a ir en búsqueda más si obvio siempre ir para adelante mientras se pueda con apoyo de la familia no soy eso de decir me conformo con esto juego acá el torneadito si está la posibilidad si está la posibilidad yo siempre voy para adelante y cueste cueste lo que cueste ¿Sartor? por mi parte nada sumar más horas de entrenamiento porque bueno hoy en día lo hacemos más como un hobby eh con dos o tres días a la semana estaría bueno sumar ahí un poco más de de horas semanales de juego y y nada anotarnos a más torneos no solo quedar a uno por mes o o uno cada dos meses sino poder todos los fines de semana jugar un torneo estaría estaría bueno ¿Quiere? ningún sueño en particular con eh algún digamos ganar algún torneo en especial o algo simplemente eh como dice Lucas eh hacer del tenis parte de tu vida y poder eh como tú dices disfrutarlo y entrar en el circuito y poder eh competir en torneos eh avanzar en categoría por supuesto avanzar en juego eh me encantaría si se puede ganar lo que sea hacer torneos cualquiera pero más que nada eh es un placer siempre jugar el tenis y se disfruta mucho y poder hacerlo rutinariamente poder inscribirse como con un circuito y participar más seguido de más cosas hacer hacer no solo de un hobby o algo de una hora semanal sino como dice Lucas que sea más parte de la vida digamos perfecto chicos agradecerles por por charlar un ratito de tenis acá en el piso tienen saludos Dani ah para mi familia mis amigos y bueno y la por supuesto la gente de madre que nos acompaña y agradecerles también a ellos a Franco también también además de profesor entalgo también una amistad así que gracias a todos ellos y a ustedes obviamente Lucas bueno de parte de nada a Fran obvio a mi familia que está en Ovellaneda se le iba a pasar ahí el videito y y acá mi novia incondicional que me ha decidido parar de todos lados ¿y de acá de la villa? no ella es también de mi pueblo así que vinimos hace 5 años más o menos a Córdoba pero está acá con vos y acá estamos hace año y medio y medio difícil si no Carlos Paz a Santa Fe claro si la distancia complica si que te parece señor García no a mi familia al al profe Franco a todos los compañeros que entrenamos con el profe de tenis SP y a cualquiera a todos los que están escuchando que tienen ganas de empezar o lo que sea que darle el apoyo y que se animen y que inicien porque la verdad es que es muy placentero jugar tenis y hacerlo rutinariamente y siempre tener el ojo de algún profesional que te puede ir ayudando mucho más rápido en cumplir tus metas personales claro solo animarse exactamente solamente animarse lo bueno que tiene todas las edades de los más chicos a los padres que están escuchando o después viendo si nene tiene posibilidad o quiere jugar que pruebe Franco también le da esa posibilidad de vivir probar si le gusta hay grupos muy grandes de chicos chicos además supieron venir un par de ellos y es como una familia es como entrar a la casa en realidad yo lo veo siempre paso la casa de él directamente es muy familiar si muy lindo hermano fenomenos mil gracias y bueno nos mantenemos en contacto para lo que viene dale así es para los torneos y difundir un poquito lo que hace lo que viene